Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alí y bienvenidos a un nuevo video. Este es el segundo video que estoy grabando con mi hermani, que está aquí para testificar la siguiente historia que les vamos a contar. No sé si ustedes han escuchado acerca de El Niño en la Rosca. Resulta que existe la tradición, al menos en México, de La Rosca de Reyes. Entonces, el otro día salía a comer con Matu, y con su hermana, y con un amigo, y él no iba. Él no iba, pero igual es testigo del Niño en la Rosca, ¿ok? Entonces, estábamos comiendo y alguien dijo como, oh, se me antojó una rosca. Y yo contesté como, cuidado porque te puede salir el niño. ¿Quieres explicarles qué significa El Niño en la Rosca? Bueno, El Niño en la Rosca es un niño, literal. Que está en la rosca, y por eso se le dice El Niño en la Rosca, ¿no? Está adentro de la rosca. Frases célebres de Omar Izquierdo. El Niño en la Rosca es básicamente el niño que está en la rosca. Muy bien. Bueno, El Niño en la Rosca viene de una tradición que es de Europa, que algunos conocen. Una tradición que independientemente de tu religión, se ha quedado como en las familias mexicanas. Entonces, después del Día de Reyes, uno se sienta con su familia, y parte la rosca, y si te sale el niño, ¿qué pasa? Te ahogas. O lo masticas, pero... Hay ciertas personas... Yo sé que muchas familias lo manejan de diferente forma. No sé si todas sean igual, si sean lo mismo, pero si te sale, tienes que poner los tamales el Día de la Candelaria. Es lo que se acostuma en casi todas las familias que yo sé. Sí, se supone que, bueno, cuando te sale el niño, tú te vuelves padrino del niño. Entonces, el 2 de febrero le tienes que comprar un ropón y darle tamales y atole a la gente que va como al bautizo del Niño Jesús. Y bueno, eso significa la tradición de la rosca de Reyes, para los que no lo conozcan, porque ayer que fui a comer con mi mamá, me comí un pedazo de rosca y me salió el niño, y lo puse en las historias y tuve muchos comentarios de qué es el Niño en la Rosca. Pues bueno, literal, es un niño en la rosca, es un muñequito de plástico que algunas personas se tragan para no poner los tamales. Eso no lo hagan, eso es ser muy tacaño. Si te toca el niño, te toca el niño. Les prometí que hoy iba a ser un Alinauto expuesto en este video. Lo vamos a elegir aleatoriamente. El Alinauto expuesto de hoy lo voy a sacar de los mensajes que me envían a mensajes directos. No voy a sacarlo de los seguidores ni nada, sino de los mensajes directos que tengo. Y aquí vamos a ver cómo mi hermano me contestó ampliamente jajaja en una historia. Y después iremos a las solicitudes de mensaje y vamos a escoger a un Alinauta para que sea el Alinauta expuesto de hoy. ¿Cómo ve? Mato, es un pino sin molde. Ya sé, es muy talentosa, amigo. ¡Listo! Tenemos a la ganadora de hoy, que de hecho me contestó en la historia que subí diciendo que me iba a escoger un Alinauta sorteado, pues, y dijo que la suerte me acompañe. Pues, quiero decirte que la suerte te acompañó, sí que sí, sí que sí. Y, bueno, su usuario es SSO-1135. Nunca me voy a explicar por qué se ponen usuarios tan extraños. Pero, bueno, vamos a poner su perfil para que lo veas. Es ella, se llama Sofía. Sofía Salgado Osorio. ¡Sofía Salgado Osorio! ¡Eres la Alinauta expuesta de esta semana! Y aquí están sus fotitos. ¡Ay! Y aquí están sus fotitos. Y está muy cool, vayan a seguirla. Y le vamos a dar follow ahora mismo a Sofía Salgado. ¡Listo! Y, bueno, amigos, esto fue todo por esta historia genial de... El niño en la rosca. El niño en la rosca. Si quieres saber más historias como esta, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Ali y... Yo soy Omar. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo aparezco en todas como Ali Izquierdo con un guión bajo abajo. Y yo como Omar Izquierdo con dos Os al final. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!